Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Mire usted, un oficial está bajo investigación tras matar de un disparo a un padre hispano en la Florida. La policía publicó las imágenes del incidente y pasamos de inmediato con Roger Borges para que nos diga cuál es la... Suspendido de sus funciones, quedó otro... Vivo de milagro. Está un niño de cuatro años de edad. ...de la Copa Oro y vamos hasta Las Vegas con Lindsay Cassinelli, que nos trae las emociones y, por supuesto, los golazos que se vieron anoche en la semifinal y que nos... ...en Vivo en Primer Impacto. Con nosotros aquí en Vivo en Primer Impacto, con mucho esfuerzo y perseverancia, Shakira ha construido una larga y exitosa carrera artística y ha utilizado la fama también para ayudar a otros. Premios Juventud va a reconocer su aporte a la humanidad y a las artes con un galardón muy especial que le van a entregar el próximo 20 de julio en Puerto Rico. La cantautora colombiana recibió esta buena nueva en París, hasta donde viajó Alejandra Espinosa para una entrevista exclusiva. Y ahora nos unimos contigo en Vivo. Como que no se la cree. Exactamente, mi querida Alejandra. Pero hay que decirle a nuestro público que no se vaya de Primer Impacto porque aún hay mucho más de esta entrevista y se la vamos a presentar en solo minutos. Ya volvemos. Una rayita más al tigre, se podría decir. Un premio más. Definitivamente, mi querida Ale. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista exclusiva para Primer Impacto. Gracias por este enlace en vivo desde Puerto Rico, Ale. Y así arrancamos oficialmente a una semana. Quédese bien conectado con la noticia en su estación local. ¡Gracias! ¡Gracias!